¡Hola, hola! Hoy vengo con un nuevo unboxing. Este es un regalito de Cerescos, Mazglo. Y pues nada, vamos a abrirlo, listo. Bien, ya había soltado una parte, como para que esto no sea tan largo. Bueno, lo primero que sale acá es Mazglo y como es el mes donde mucha gente celebra el Halloween, entonces pues ahí viene esa tarjetita. Ok, viene la segunda cajita, ustedes ya saben que ellos empacan súper divino. Y dentro vienen cuatro, sí, sí, cuatro. El primero es este, ¡ay, qué nota! Me encantan esos eléctricos así, neón, súper lindos. ¡Wow! Ese naranja está increíble. Ok, estos son los tonos que venían para este mes. Vamos a ver los colores. Este es el tono relajada. ¡Qué morado tan divino! Todos de la línea cremosita. ¡Ay, no! Está hermoso ese tono. Ok, este me encanta. Les voy a decir por qué me encanta. En las noches hago ASMR en TikTok. Y estos esmaltes neón con luz azul. ¡Wow! Se ven increíbles. Entonces, por eso me encanta. Sé que lo voy a usar muchísimas noches. Se llama eléctrica. No muchísimas noches, sino muchísimos días. Solo que lo voy a lucir en las noches. Ok, este es el tono negro. ¡Qué chévere! No los tenía. Ninguno de estos lo tenía. Tengo los neón, pero de admis. Que ustedes saben que es como el hijito de Masglu o de Cerescos. Y este es el naranja. Se llama Zangana. Y bueno, es un naranja súper eléctrico. Aquí en pantalla yo lo estoy viendo como no se nota tanto el neón. Vamos a ver en edición qué les puedo mostrar a ustedes. Pero esto es súper eléctrico. Ok, pues ese fue el envío de este mes. Masglu, muchísimas gracias. Espero que se animen. Recuerden que ahorita mismo, octubre, están con el 35% de descuento en su página web. Octubre del 2024. Recuerda que esto está grabado en el 2024. Bueno, pues un abrazo para todos ustedes. Recuerden que los Swashed y todas esas cosas así lindas las subo primero a TikTok. En Instagram por ahí. Hago otro tipo de videíto para mostrar. No en todas las redes sociales hago el mismo contenido. Por eso les animo a que me sigan en TikTok y en Instagram. Listo, en las dos como Clau Melocotón. Que tengan lindo día. Bendiciones. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!